¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a realizar este diseño de uñas con la técnica del pincel escurrido. Los materiales que vamos a utilizar son la placa Beauty Bees Van XL17 estampador transparente y tarjeta scraper. Esmalte blanco, plata, morado, glitter, negro especial para estampar, látex líquido y un top coat. Y voy a comenzar esta manicura aplicando el esmalte blanco de Orly White Tips en el dedo al medio y en el dedo anular. Y para realizar la técnica del pincel escurrido, como bien dice su nombre, debemos escurrir el pincel todo lo posible en el mismo bote del esmalte. Como veis, así es más o menos como debe quedaros. Una vez tengamos preparado el pincel, vamos dando pequeñas pinceladas sobre la uña para dar ese efecto manchado. Y a continuación voy a seguir los mismos pasos con el tono morado. Primero escurrimos bien el pincel en el botecito. Muy bien, y una vez que lo tengamos listo, volvemos a dar pequeñas pinceladas sobre la uña, hasta dar el efecto deseado. A continuación voy a estar aplicando dos capas del esmalte morado de Orly que se llama Mystic Maven en el dedo índice y en el dedo meñique. Y como vamos a pasar a la estampación, voy a estar aplicando el látex líquido de Premium Lacquer para facilitar la limpieza de la zona de cutículas. Voy a estar utilizando el diseño de líneas de la placa Beauty Beast Van XL 017 y voy a estar aplicándolo con el esmalte negro especial para estampar de cuts. Centramos el diseño de la uña y estampamos. Y por último voy a estar aplicando el esmalte glitter de Astra My Like en el dedo meñique. Y por último aplicamos nuestro top coat favorito. El día de hoy yo voy a estar utilizando el de Orly. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo os dejaré todos los enlaces y códigos de descuento en la cajita de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Déjame saber en los comentarios que os ha parecido esta técnica y si la habéis utilizado alguna vez. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.